Bueno, pues yo continúo con ustedes el programa de Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Es sábado y estamos hablando de muchos temas interesantes, interesantes para ustedes. Miren, tenemos cremas, tenemos una crema que se llama Crema de Belladona. La crema de Belladona, ancestralmente desde la Europa medieval, se usa para calmar los dolores de abdomen. Principalmente, se usa en forma de crema, se aplica, se lo voy a decir como se llama un masaje. En la boca del estómago, ustedes van a agarrar pulgar con el pulgar, se da el masaje hacia abajo, hacia abajo. Luego, en el contorno de las costillas, de la boca del estómago, hacia abajo, por debajo de las costillas, tanto derechas como izquierdas. Y luego, circularmente, en forma circular, de la derecha a la izquierda, de la periferia a llegar hasta el ombligo. Esto lo hacen en la tarde y en la noche y sirve para el dolor de colitis. Tú sufres de gases, exceso de gases, distensión abdominal, inflamación de vientre, ¿qué más? Mala digestión, ruñido de tripas. El excremento, a veces lo sacas aguado, como diarreico, pero no es diarrea. El excremento lo sacas como bolitas. Usa la crema de Belladona porque desinflama el abdomen al instante. Al instante, se hace la panzita, la panza panzosa, se hace pequeña. Lo puedes ocupar para el dolor de gastritis, ardor de gastritis, dolor de mucera pérdica. Y cuando te duelen los ovarios. Si tú tienes dolor en los ovarios, dolor en la matriz, ocúpalo. Para la cistitis, inflamación de la vejiga. La inflamación de la vejiga es muy común en las personas mayores de 50 años. Principalmente en las señoras que tienen cistitis. Hola, Pablito. ¿Cómo estás? Aquí estoy con Pablito. Pablito, Pablito. Miren, entonces puse la crema de Belladona. Marca Doctor Antonio Chávez. Tiene mi fotografía. Mi nombre, ahí está mi nombre. Bueno, la crema del manchadero, pues ya les dije cuál es. Tenemos el gel reductor. Gel reductor. El gel reductor te ayuda a, si se frota en el abdomen, te ayuda a quemar la grasa. Te quema la grasa. Si pones una faja, cualquier faja que tú quieras, no hay necesidad de que gaste mucho. Porque lo mismo hace una faja de 1.500 pesos a una faja de 200. Ok, el chiste es producir calor, pero su efecto termogénico del gel reductor te puede ayudar. Háganlo todos los días cuando se van a caminar por lo menos dos horas al día. Cuando se van a hacer la zumba, cuando van a hacer algún ejercicio, háganlo. Tengo también unas gotas para la eufrasia, gotas de eufrasia para los ojos. Usted conoce lo que le llamábamos antes de la cineraria marítima. Yo la vengo promoviendo desde el año de 1984 para ayudar en el caso de la carnosidad. Bueno, pues ahora tengo un producto al cual le puse eufrasia, solución notálica. Lleva la fotografía de mi ojo, lleva la fotografía de mi ojo. Y pues también mi nombre, ¿no? Mi nombre, mi fotografía, todo lo tiene ahí. Son pequeñitas, pero te dura para un mes. Entonces, esta combinación de eufrasia, con cineraria, marítima y siempre viva, no se ha funcionado muy bien en el tratamiento de lo que es la carnosidad, o sea, el ojo rojo. Tú aplícatelo por tres meses y te vas a dar cuenta cómo va disminuyendo la carnosidad lentamente, 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 hasta que desaparece por completo. Se te quita el ojo rojo, hazlo por favor, durante tres meses. El costo es de 250 pesos, 250 pesos, miofrasia, solución notálica. Tenemos otras gotas también para los ojos, se llaman gotas azules. Las gotas azules te sirven para las infecciones. Si tú padeces de infección, come son en los ojos, come son en los ojos, se te ponen los ojos rojos, 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 irritación frecuente. Aplícate una gota del producto de gotas azules en cada ojo, cada seis horas y rápidamente se comparten las infecciones de la vista. Que lo ocupen, que ocupen las gotas azules, las gotas de ufrasia, la solución noctánica y tengo un extracto para el dolor de ovarios. Cuando tú tengas dolor de ovarios o dolor de la menstruación, en la menstruación está Pablito, acaba de salir Pablito. Ay, que saluda a Pablita. ¿Cómo se llama? Victoria, ¿verdad? Señora Victoria, muchas gracias por mandarlos a Pablito y a Pili, que están con nosotros. Miren, el SPAS es un extracto de plantas medicinales, las cuales te van a ayudar para quitarte el dolor de vientre cuando tienes reglas muy dolorosas. Y si funciona bien, en el que funciona, funciona rápidamente, se te quita el dolor de ovarios, dolor de la matriz. Cuando duele la matriz, o sea, cuando ustedes tienen el dolor de menstruación, la matriz se contrae muy fuerte, se contrae, o sea, saca, trata de expulsar el endometrio. El endometrio es la capa interna de la matriz. Entonces, trata de expulsarlo, pero muchas veces el endometrio, que debe de ser delgadito, es un endometrio grueso, que tiene un diámetro a lo mejor hasta de dos centímetros, tres centímetros. Entonces, al útero le cuesta trabajo despegar el endometrio para que de esa manera dejes de reglarlo. Por lo tanto, cuando la mujer tiene el endometrio muy grueso, tardan varios días en terminar el sangrado. Terminan de sangrar muchos días. El primero y segundo día es abundante. Ya los demás días es un poco menos, pero tardan días, tardan días sangrando. Pero los dolores no se quitan con nada, más que con nuestro exacto SPAS, que es de plantas medicinales. El tónico del ovario. Se toman 30 gotas, tres veces al día en agua haciendo. Les paso a la doctora Susi para que continuemos hablando de esto. Y el tónico del ovario, fíjate que el tónico del ovario va regularizando en la menstruación, disminuye el tamaño del endometrio al endometrio normal, que es el secretón, ¿no? O sea que no hay ningún, se quita ese problema del engrosamiento del endometrio. Y bueno, el tónico del ovario le sirve bastante para este caso, para este problema. Y es tomarse 10 mililitros de agua, 10 mililitros de agua. A ver, tónico para los ovarios. Tónico para los ovarios, 10 mililitros de agua. Consíguelo aquí con nosotros en Buleva Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Y también recuerda que con mucho gusto te vamos a atender si tú nos visitas para consulta a partir de las 12 y media del día hasta las, ahora sí que hasta las 5 y media de la tarde del horario corrido, de lunes a viernes. Y bueno, pues también, esto es importante que lo digamos nosotros, allá en Cholulá hay una tienda en la cual puedes ir de 10 de la mañana a 5 de la tarde del horario corrido. La dirección es 7, Norte Número 7, a media cuadra del Cerezo. Aparte de eso, consíguete también lo que es las tabletas ovas, las tabletas ovas también. Pablito, que tal, doble la cabeza. Las tabletas ovas también te van a ayudar bastante. Santo Catorazo que se dio Pablito ahí en el extinguidor. Pero no lloró, eso es lo importante. Así que que se aguante, que se aguante. Y bueno, recuerda también que tenemos, aparte del extracto espas, Toñito, tenemos extractos que te van a ayudar a normalizar la menstruación, como es el extracto de Budeía. Claro. El extracto de Budeía te va a decir, pero si te quieres quitar esa gente que tiene dismenorrea, que tiene una vela muy dolorosa, el extracto espas es efectivísimo. Es paz. El paracólico biliar y paracólico nefrítico es fabuloso el espacio. Consíguelo aquí con nosotros en Culeba Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es del 248-88-93. 248-88-93. Y bueno, pues recuerda que todos estos productos nosotros los estamos manejando desde hace algún tiempo. Excelentes resultados. Años, años. Años, años. Años tenemos manejándolo de excelente calidad. Y bueno, todos estos, recuerden ustedes que tienen que ir a Cholula también a conseguirlos. En Cholula los tenemos al 2x1, menos el extracto 3x. Hoy no les dimos promoción, pero que me esperen porque en este estoy buscándole las promociones. Estoy haciendo llamada, ahorita me falta un proveedor porque quiero ponerle algo que les va a gustar mucho. En promoción, como es el varígel, nada más que me esperen tantito. A lo mejor no ahora, no ahora. Hoy ya creo que no hubo promoción. No sé, el doctor Chávez se tiene que dar de una promoción, pero yo creo que no. Ya, ya falta poquito para sentirme en el plano. Ajá, y bueno, el día lunes iniciamos, estén pendientes porque iniciamos el lunes con fabulosas promociones para ustedes. Así que recuerden que estamos aquí ubicados en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Y bueno, este día hace calor, solamente veo al doctor con su chamarra de piel, color vino-café, o café-vino. Y me da más calor, pero por mi menopausia, mi clima de piel, me ocasiona calor verlo, yo estoy sudando. No será que te gustó más. Aparte, pero esa es la parte de que te veo, traes la chamarra y siento más bochornos. Entonces, bueno, recuerden ustedes, para el bochorno tenemos las tabletas de Klimen. Es excelente para los trastornos de la menopausia, regulariza la menstruación si tienes arreglos. Y también te hace pasar una menopausia normal, sin complicaciones, sin bochornos, sin sangrados así tan disparejos, sin trastornos de lo que es de la labilidad emocional. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Te va a ayudar bastante a que evitemos la descalcificación en todas estas microcitas que tienen problemas de descalcificación. Bueno, pues búscanos. Nosotros te podemos ayudar. El Klimen es para esas personas que no pueden tomar hormonas, ¿sí? Y hormonas porque, bueno, pues tienen el riesgo antecedente de quistes, antecedentes de, incluso de cáncer de mama, o antecedentes de familiares con cáncer cervicuterino, con cáncer de ovario, con cáncer de mama. Y bueno, entonces es mejor, se le restringen las hormonas, Toñito, a este tipo de personitas. Pero le damos una sustitución hormonal hecho a base de barbasco, de isoflavona, de soya, que es lo que contiene el Klimen. Y toma la considera con nosotros aquí. Te vas a tomar dos en la mañana, dos en la noche, como sustitución hormonal, con excelentes resultados, aproximadamente por unos seis meses. Y adiós, guerras y bochornos, a los bochornos, que son los que de veras más nos acaban. Así que recuerda que estamos aquí en Boulevard Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono 2-48-88-93. Búscanos, estamos trabajando desde ahorita hasta las cinco y media de la tarde en horario corrido para ustedes. Del lunes a sábado y los domingos de once de la mañana a cinco, de once de la mañana a dos y media de la tarde en horario corrido. Nos vamos, nos despedimos, Toñito. Les pedimos que te hagan un bonito fin de semana. Soy también tu servidor, el doctor Antonio Chávez, mi celular 22, 25, 47, 28, 89. Gracias y hasta el próximo lunes aquí en el 920 de Amplitud Modulada. Gracias Jimmy, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.